qué tal amigos cómo les va aquí comienza la verdad de la milanesa de este martes 19 de noviembre dale como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de las cerdas ladrones que viven aquí muchas veces nos preguntamos cómo podemos seguir viviendo de esta manera no como de qué forma cómo podemos seguir viviendo de esta manera pero seguimos viviendo el uruguay sigue tirando yo hace 50 años que veo esta situación la crítico se ha incrementado son estas cifras pero siempre fue igual el sistema político siempre fue el mismo el clienterismo político los privilegios las jodas los viajes tirar la plata acomodar a toda la familia usar autos cero kilómetros alojarse en hoteles 5 6 6 estrellas ahora en fin siempre ocurrió esto siempre ocurrió lo que pasa que tiraron tanto de la piel y está que no fundimos y hoy están todas las promesas a pocos días de las elecciones me adelanto decir para mí reitero el titular de semanal el bocón de esta semana que pasó sigue vigente está todo el pescado vendido la calle poe va a ser el presidente de la república no creo que sea por tanto como algunas encuestadoras dicen pero va a ser por una holgada diferencia de más de 100 mil votos seguro absolutamente seguro una derrota contundente del frente amplio que es el que pierde el que genera el resultado acá hay muchísima gente que vota contra el frente amplio sabemos que queríamos sacar el frente amplio que había argumentos sólidos para sacar el frente amplio y el frente amplio hizo todo lo posible para perder como simplemente una muestra del botón de la muestra la renuncia desendique a vicepresidente de la república eso es escandaloso eso pasa muy pocas veces en el mundo que por chorro por ladrón por peculado por usar una tarjeta corporativa como presidente de ancap en beneficio propio tenga la obligación de renunciar que diga me voy al carajo porque soy un ladrón y eso es determinante pero después hay mil cosas más y la situación económica es terrible ahora la calle poe hace su promesa también cuando habla y cuando largó allá en la cancha de wander vamos a ahorrar 900 millones de dólares por año simplemente no tomando nuevos funcionarios públicos no reponiendo los que fallecen y no reponiendo los que se jubilan hizo los numeritos la cuenta más menos dividido por y le dio 900 millones de dólares por año que no se van a tener que gastar que están ahí no se va a tener que gastar bueno el frente amplio elige nada más ni nada menos que al cínico más grande al cara de piedra más grande a danilo astori salir a decirle esto esta barbaridad a la calle poe sobre esa propuesta afirmación absolutamente irresponsable porque es irrealizable ellos están proponiendo rebajar 900 millones de dólares por la vía de la disminución de funcionarios en áreas que ellos mismos dicen que no van a disminuir y estoy hablando de la enseñanza la salud y la seguridad es irrealizable no cierran ni siquiera los números del programa a través del cual o como consecuencia del cual proponen ahorrar 900 millones de dólares y por eso digo que hay una cuota parte de irresponsabilidad muy grande eso no se puede cumplir así como está están planteándolo verdad bueno danilo sin ser grado 5 y sin ponerme por supuesto que es el lugar que menos me quiero poner como abogado del diablo y menos abogado de la calle poe te digo que si se puede danilo no van a faltar funcionarios en salud los que se mueren en salud los que se jubilan en salud van a ser repuestos por otros funcionarios que están en otros sectores del estado uruguayo hay de más hay de más ustedes metieron 70 mil de más que no hacían falta ya antes habían metido los blancos y antes habían metido mucho más los colorados en que engordaron el estado y ustedes vinieron a decir que había que no pagar la deuda externa no pagar los intereses tú mismo decías hace 30 años danilo que los intereses de la deuda externa si normal no recuerdo equivalían a 16 mil puestos de trabajo y que había que negociar con eeuu con el fondo monetario internacional con el banco mundial hablamos de los organismos de crédito internacionales como si fuera en la última palabra y les trupiste chupando la que te dije 15 años 15 años tuviste ahí mamando terminal a cínico terminal a que tiene ramón bueno usted tanto hace esto decía danilo escuchen los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16 mil nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda ya lo hicimos durante demasiado tiempo es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes jóvenes de esta tierra son ustedes los que necesitan trabajo somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes un cinismo bueno yo decía que danilo era estaba gaga la verdad yo pensaba eso pensé que se le había venido la vejez arriba y que bueno está a todo no llega yo ya tengo mis achaques también con 66 así que estoy ahí también pero no es así porque hace 30 años decía las mismas pelotudeces que ahora decían lo mismo para ganar votos o sea es una contradicción tan grande pero tan grande de este hombre que asusta de verdad asusta bueno esta campaña también ha habido boludeces de todos lados no lo de daniel martínez es impresentable impresentable no se le entiende nada tampoco no tiene un asesor que le diga abrí la boca que no sentí parece cantinflas tengo la verdad a quizás se está diciendo cosas interesantes pero no se entiende y se corta y repite y ese sos hoy y la verdad loco para dónde están los asesores de imagen los asesores de marketing con quien no le dice no este daniel abrite la boquita un poquito por favor hermano porque no se te entiende un carajo la verdad y cada pelotudeza ahora cambió todo ahora resulta que piense igual que sartori va a conseguir 90.000 puestos de trabajo de jate joder daniel parece un boceador que está grogi y que lo que intentan en el último el último asalto meter una piña que le haga ganar la 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 pelea está loco ahora louisito también ha dicho cada boludez ese que perdónenme ustedes se enojan conmigo cuando yo digo algo de louisito porque dice no vas a hacer ganar al frente a presionado ganar a nadie lo único que faltaba que desde el bocón o desde la verdad la milanesa le hagamos ganar a alguien una elección dejate de joder no no es así está bárbaro le guste o no le guste pero escuchen esto escuchen esto esto prometía la calle en un acto de la lista 40 de javier garcía escuchen lo y hay cosas muy grandes y delineamientos importantísimos para el país en relaciones exteriores seguridad educación y hay una cosa que me encantó que se la voy a adelantar porque me hago un regalo acá la gente del espacio 40 porque nosotros hablamos y lo decían los compañeros de ahorrar de frenar el despilfarro de respetar el dinero tan importante es para nosotros el ser humano la opinión de cada uno de ustedes la ayuda que les pedía más temprano y la crítica que vamos a poner un lugar para que desde sus celulares ya sea un teléfono un whatsapp un correo nos digan están gastando mal en tal lado del país tienen que arreglarlo nos van a ayudar ustedes a ser mejoros parece joda y aplaude la gente a mí me parece tan burdo tan burdo a ver le voy a hablar a luís luís vos y yo tuvimos cara a cara te acordás en el anexo del palacio legislativo cuando geber quería que hablara contigo para tener un buen relacionamiento yo tengo un buen relacionamiento con todo el mundo que quiera tener un buen relacionamiento primero vos no quisiste tener un buen relacionamiento vos y tu grande y tu forma de ser no te permitieron bajar un cambio y aceptar errores propios vos sos el que hace despilfarrado el dinero vos sos el que te has metido en el bolsillo la partida de prensa hace 20 años sin gastar en comprar diarios vos mismo declaraste vos mismo diste tu testimonio aceptaste que gastabas esa plata en pagarle el alquiler una empleada tuya entonces no me vengas a romper las pelotas ahora a decirme que vas a poner un whatsapp para que el pueblo te diga están gastando mal acá arréglenlo no para 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 todos no somos idiotas no todos no vamos a aplaudir digas lo que digas no todos pensamos somos seres pensantes y tenemos todo el derecho del mundo decirte no me tomes el pelo luís no vas a poner un whatsapp para que te diga entonces whatsapp te va a llegar hola luís mira geber está viajando en italia al pedo lo que va a traer ni un carajo está alojado en un hotel cinco estrellas está pagando 360 dólares por día mientras está en el uruguay me estoy cagando de hambre y estoy entregando currículo para ver si contigo un puto trabajo no joda luís lo sabes sabes todo no demagogia no demagogia no no creo que después del domingo vamos a tener que tener un semanal el bocón una verdad de la milanesa un programa de televisión que vamos a comenzar rápidamente se ha concretado pero vamos a estar pendientes de que sean y se cumplan todas las promesas no va a quedar esto no queda así vamos a estar ahí al firme yo aprovecho antes de terminar el programa decirle a todos ustedes que bueno yo estoy pensando en retirarme digo la verdad este me siento feliz de haber hecho el periodismo que vengo haciendo hace más de 48 años muy feliz me siento orgulloso de mí mismo de no calzarme con nadie de no torcer me por plata ni por un cargo público por ni por nada pero todo tiene su final todo tiene su final yo estoy luchando casi en solitario hace mucho tiempo estoy escribiendo 32 páginas ahora 40 con el río platense sinceramente estoy